Estimados alumnos, en la clase anterior les envié un pequeño documento donde se hablaba de firewalls y un video donde les explicaba el modelo OSI y el modelo TCP barra IP. La realidad es que el modelo TCP barra IP no es más que, como lo verán en el gráfico, podríamos decir, el resumen práctico de lo que propuso la ISO en su momento el modelo OSI. Como habrán visto en el material anterior, el modelo OSI es más para entender. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Que cada vez que se comunican las computadoras, se envía información importante acerca de la computadora que se está conectando porque de hecho necesitan devolverle esa información. Voy a tratar de ser un poco más gráfico, sí, para explicarles de qué se trata esto. Básicamente, lo que utilizamos actualmente es el modelo TCP y IP. Que, como les dije, es el modelo OSI llevado a la practicidad. ¿Sí? Acá en la aplicación se aúna en estas tres etapas, en transporte continua tal cual, network continua tal cual, y en la interfaz de redes o network se unen estas dos etapas del modelo OSI. El modelo OSI no es más que un modelo que nos permite entender realmente qué es lo que sucede en las comunicaciones. Pero vamos a hacer ahora algo práctico, sí, en lo cual vamos a simular un router, sí, y cómo funciona. ¿Qué es un router, tarea para la casa? Es un dispositivo que nos permite conectar varias computadoras, sí. Voy a tratar de hacer una computadora más moderna, sí, este, varias computadoras a nuestra red de internet, sí. Y, tal vez yo tenga, bueno, un móvil, acá vamos a tratar de dibujar un móvil, sí, y todos tienen en común lo siguiente, todos necesitan acceder a internet. ¿Qué sucede realmente cuando buscamos acceder a través de nuestro router a internet? El router se encarga de asignarle a cada computadora una dirección de IP, sí, que viene a ser única, supongamos 192.168.1.1 para esta computadora, para el celular, le asigna otra IP, capaz que el 1.12, perdón, acá vamos a poner una cosa, 11, 12, y a la otra computadora le asigna, supongamos, un 13. Sí, sí, recuerden que estamos viendo el modelo TCP barra IP. O protocolo de control de transferencia de las direcciones de internet o protocolos de internet, sí. Cada vez que yo voy a acceder a internet, tengo que sí o sí pasar por el router. ¿Quién se va a encargar de redirigir justamente todo este tráfico hacia internet? Pero resulta ser que mi router también tiene su propio IP, su propia dirección. Recuerden, acá estamos viendo el modelo TCP y IP, que en la teoría, aúna todas las etapas del modelo OSI. Entonces el router tiene su IP, sí, también tiene su IP. Generalmente, la IP de los routers es 1 o 100. Ya vamos a ver cómo consultarlo. Pero, ¿Qué hace el firewall? Como vieron en la teoría, existen firewalls de a nivel lógico y físico. Los físicos requieren de una inversión bastante grande, y los lógicos los podemos manejar inclusive desde nuestro propio sistema operativo. Cuando nosotros accedemos, supongamos de esta PC a internet, sí, el router recibe la conexión, y habilita o no, un puerto para esta PC. ¿Y qué es un puerto? Un puerto es como un canal de televisión, podríamos decirlo, como un espacio de memoria que sirve para el intercambio de datos dentro de ese modelo que habíamos visto. Como habrán visto en el modelo este, lo que se intercambian, realmente acá cuando se conecta, este se conecta con otro router y otra PC, u otra PC, y se intercambian datos. En ese intercambio interviene un puerto. Hay puertos como el 80, que ya están destinados para uso web, pero hay otros puertos, hay otros puertos que nosotros necesitamos para poder intercambiar los datos con el...